Estoy con Leandro Vela. Bueno, Leandro, merecieron un poquito más hoy, hicieron un buen partido. Sí, sí, creo que, como dijiste vos, creo que nos volvemos a ir con las manos vacías, pero me voy orgulloso de mis compañeros porque creo que hicimos un gran primer tiempo, el segundo nos costó un poco, pero creo que fuimos superiores, pero como te dije recién, creo que nos volvemos a ir con las manos vacías, así que hay que seguir trabajando. Los primeros 20 minutos fueron muy buenos y después se quiebra con un remate, con un desvío, tampoco liga, Godoy Cruz. Sí, sí, bueno, cuando está en las malas pasan estas cosas, así que, como te dije recién, hay que seguir trabajando, hicimos un gran partido, creo que podríamos haberlo ganado, pero bueno, no se dio otra vez, hay que seguir trabajando. Es difícil acumular derrota, hay que volver a sumar como sea para parar la caída. Sí, sí, venimos de mucha derrota, creo que el equipo no la está pasando bien, pero bueno, todos mis compañeros le están poniendo todo cada uno de ellos para salir de esto. Bueno, en lo personal al menos pudiste marcar, es el primero, ¿no?, con la camiseta del Tomba. Sí, sí, en lo personal estoy feliz por poder hacer mi primer gol en primera, así que, contento por eso. Felicitaciones Leandro, gracias. Gracias. Leandro, gracias. 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 Gracias.